Sobre un telar marrón que magnifica cada sensación detengo toda temporalidad Miro fijo el reloj con su latido empuja la pulsión la oscuridad me lleva a desvelar Bajo los versos que no acunan bien El mundo en mi interior soñándote, perdiéndome Bajo los versos que no acunan bien El mundo en mi interior soñándote, perdiéndome Girando en el techo, morfeo no me deja entrar No sé si estoy o viajo de regreso Revuelvo el estelar paisajes que te hablarán Buscando expresarte lo que siento Bajo los versos que no acunan bien El mundo en mi interior soñándote, perdiéndome Bajo los versos que no acunan bien El mundo en mi interior soñándote, perdiéndome El mundo en mi interior soñándote, perdiéndome Vida, vida mía, quiero verte más Perdido en tu sonrisa, vuelvo a respirar Envuelto en tu piel, perdido en tu ser Deseos que me atrapan y que quiero ver Vida, no quiero despertar Oh no, no, abrázame otra vez que voy a recorrer tu cuerpo Bajo los versos que no acunan bien el mundo en mi interior Soñándote, soñándote, perdiéndome Bajo los versos que no acunan bien el mundo en mi interior Soñándote, soñándote, perdiéndome Soñándote, oh no, no, no Digo no, perdiéndome Soñándote, oh no, no Digo no Soñándote, soñándote, perdiéndome Soñándote, soñándote, perdiéndome